Pone la cumbia del chinito Pone la cumbia del chinito Pone la cumbia del chinito Ya te lo voy a enseñar como se baila Vejame como se baila El otro me dijo que no te voy a bailar Que por eso no bailaba Esta es la mera buena mi cha Aguante, aguante Me dijo, es que tu no sabes bailar gordo Que por eso no bailas Especialmente para el cha Especial Para mi cha Si, si, si Si, si 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 A ver así Cumbia del chinito Que hago A ver wey Si wey Améntate tu wey Eres cabrón para bailar cumbia wey Vale puto gordo No pero Tu eres cabrón, dale wey A ver Vale Grabalo con la cumbia del chinito Este yo bailo Para señalarle Hola Hola la gente se prepara Es que hay de chinito Porque la cumbia va a gozar Esta es la cumbia del cha Fu Y estés-le queda bien a mi tanga Oye, chiquita la cintura ¿Qué ojo? ¿Quién anda ahí? El chat oriental El chat oriental Y que mueva la cintura Súbele un poquito, güey Y que mueva la cintura Nomás un poquito, güey Ahí está Llevaro Uy, ciego Y se da una vuelta así, güey Y luego agarra y le da así Y se levanta así, güey ¿Cómo se levanta? Llevaro los pelos Dos pelos ¿Cuál es el pelo si no te digo? ¿No? ¿Era un delicio loco? Mañana va a ir a bailar, güey No hay chiquita, güey, ¿verdad? ¿Puedo ver? ¿Y así? Pues sí, 3,3 para mañana Miren La vuelticita ya La vuelticita Faltó la vuelta ya No, pero con la camisa No, pero con la camisa así No, pero con la camisa así No, no No, no, no Y le damos la vuelta Abra en las patas Y me recobre ¿Ves qué? High Ahí abra Y no vamos a dejar la de arriba La camisa, güey ¿Ves qué? ¿ES qué? ¿El pato del títere? Ay cabrón